La actriz y docente mexicana Yalixa Paricio, nominada al Oscar por Roma, envió este día un emotivo mensaje a toda la niñez en colaboración con Plaza Sésamo. A través de una cápsula de un minuto que circula en las redes sociales, Yalixa aparece acompañada del MOPEP Avi Cadavi y recuerda que de niña quería recorrer todo el mundo. Por ello, ahora que ha cumplido uno de sus sueños, exhorta a todos a luchar por las metas que se propongan. Si crees en ti y luchas por tus sueños, podrás hacerlo, expresó en el clip. Cabe destacar que hace unos días Yalixa apareció también en una campaña de inclusión de Netflix, con la que la plataforma busca exhortar a las producciones a que sean más inclusivas. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.